500 personas sean totales. Esa es la labor que hoy nos toca hacer, pedirle a los presidentes municipales y de comunidad que nos ayuden en esa gran labor de difusión. Nosotros ya lo estamos haciendo, pero desde luego más emoción me da saber que estos vagones estarán llenos, que todos los días estarán repletos de personas.